Muy buenas tardes, querido Chano y familia, bueno, lo de por la mañana ha sido un alegrón, créeme, el haberos encontrado en el corte inglés, hacía muchísimo tiempo que no te veía y a la mujer, pues tengo que decir que casi no la conocía, la verdad. Bueno, pues fantástico, yo tengo mucho cariño por vuestra familia, por todos, y con la cual hemos tenido una enorme relación. Te voy a contar una anécdota muy simpática que me sucedió a mí, cuando mi padre iba a Carvalho, hace muchísimos años vivía tu padre, todavía tu padre, iba a tener la consulta que tenía en Carvalho y siempre estábamos invitados a comer. Yo acompañaba a mi padre muchos sábados y siempre vuestros padres los invitaban a comer. Bien, y entonces tu padre, que era un hombre maravilloso, maravilloso, muy afable, muy cariñoso, por lo menos conmigo, me decía, Enrique, ven a la fábrica antigua, donde estaba vuestra casa, y así te detienes un poquito mientras no comemos y tal. Y bajaba y yo veía allí a la gente trabajando y tal, y veía aquel San Luis que había pintado, veía Chavo, que era uno de los muros de la fábrica. Y había unas cajas en un lado, apartadas seguramente, pues para prepararlas, para enviarlas a los clientes. Y tenían, estaban abiertas todavía, y tenían tubos, dos en su cajita correspondiente cada uno, tubos de crema de anchoa. Y yo, que era vainas de mucho cuidado, y me encantaba la crema de anchoa, cogía algún tubito, lo abría, chiquit, 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 rataba, rataba. Volvía a cerrar, lo metía otra vez en su cajita, la cajita la metía allí debajo de otras cajitas, abría otra, o tal. Bueno, yo me imagino, que el cliente, al recibir aquel encargo, diría, ¿qué pasa? Aquí, que me vienen tres o cuatro cajas que se nota que están abiertas y están por la mitad del tubo, cosas de que yo ni pensaba, pensaba que estaban buenísimas y nada más. Bueno, ya hemos hablado de que yo sigo cantando, sigo dando algunas clases, conferencias sobre Alfredo Krauss, sobre mi maestro, las he dado en las ciudades de España y ahora vamos Rosa y yo, mi mujer, vamos a Roma el mes que viene donde tengo unas clases y además tengo amigos, vamos a Roma y vamos a Nápoles después. Y sigo pues con mi enorme afición y gracias a Dios de momento pues Dios me permite tener la voz en condiciones digamos cuanto menos dignas. Bien, pues os voy a cantar para así como primer contacto una romanza de Zarzuela muy bonita de Luisa Fernanda que es la romanza de tenor de Javier y a ver qué tal va. Voy al ordenador que tengo la música enlatada y ya estoy. De este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasen, una mañana radiante partida, de mi, sin más caudal que mi fe, por un amor imposible, días de triunfo soñé. Y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. Como olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí, mágica aurora de mi corazón donde aprendí a soñar. Y el camino de la vida, yo emprendí sin más caudal, que la audacia por bandera y el amor por ideal. Con la fortuna me he desposado, buena compañía para ser soldado. Con la fortuna por compañera en sus alas vuelo a donde ya quiera. Con un remanso de paz y de amor en mi agitado vivir. Ese paraje tan evocador que cosas me hace sentir. Es la vida que me vuelve a mi humilde niñez. Siento ganas de vivirla otra vez. Pero entonces yo volaba con un mísero pardal. Y hoy mis alas ambicionan, huevos de la águila caudal. Bueno, pues nada, pues un abrazo enorme, enorme para toda la familia, para toda mi querida familia Calvo. Voy a sacar la música por si acaso. Para toda la familia. Y bueno, pues a ver si estamos más en contacto, que sea este un primer, digamos, una primera situación de poder hacerlo. Y nada, como te he dicho, te mandaré un dibujo. Ya estamos en contacto por email y ya hablaremos. Vale, un abraciño muy grande. Adiós. Buenas tardes. L nerd.